Bueno amigos, he destapado ya el primer sobre, me han salido estas 5 láminas me tocó destaparlo así porque pues estaba grabando con una mano entonces es muy difícil, les voy a mostrar, tratar de destapar vamos a ver si me logran hacer el favor más adelante de ponerme la videocámara a ver si podemos grabar el segundo, el tercer sobre aquí estoy destapando el segundo y ustedes pueden observar en esta parte de acá un jugador de Nigeria y vamos sacando los jugadores que nos hacen falta que es un jugador de la selección de Suecia, un jugador de Croacia y los vamos acomodando aquí para enseñárselos vemos al arquero Subasic, es un gran arquero vemos un jugador de la selección de Arabia Saudita y también vemos un jugador de la selección de Costa Rica Ronald Matarrita aquí vemos un jugador de la selección de Suecia y el que ya les había mostrado anteriormente, el jugador de la selección de Nigeria este es el segundo sobre, igual al final del video les voy a enseñar en este tercer sobre que acabamos de destapar ya veo una figurita que me interesa mucho diría yo es una de las mejores que he visto y que quería que me saliera me acaba de salir, esto es lo bonito de este tipo de eventos que es como la incertidumbre de nosotros saber que nos puede salir y esto es lo bueno que nos trae Panini que vienen láminas muy variadas, como ustedes pueden ver he tapado aproximadamente 10 sobres y no me ha salido ni una repetida les enseño un jugador de la selección de Costa Rica lo ponemos aquí en la pileta vemos un jugador de la selección de Polonia la luz me refleja un poco, entonces ahí me disculpan voy a tratar de poner la cámara ahorita más ratico para tratar de cambiar un poco la imagen ya ustedes me dirán aquí abajo en los comentarios con qué formato les gustaría que siguiéramos grabando este tipo de videos aquí les enseño la super lámina señores sí señor, era el equipo de Brasil de 1958 oh, equipazo bueno, aquí logramos ya poner la videocámara voy a enseñarles a ustedes los sobres ya los puedo abrir con las dos manos y un poquito más rápido les enseño los tres sobres que habíamos destapado que la verdad son estas laminitas que ustedes pueden observar que las tengo acá en la mano entonces ya ustedes observándolas aquí se las muestro como pueden observar con la videocámara si no está en un ángulo y no tengo una persona que me esté colaborando con la grabación hoy no tuve la oportunidad de la persona que normalmente está conmigo apoyándome en la parte de producción le pudiera colaborar entonces por eso es que ustedes las observan así como bañaditas bueno, vamos a seguir destapando los sobres vamos a destapar el cuarto sobre y vamos a ver qué nos trae este cuarto sobre vamos a ver, vamos a ver acomodamos un poco acá, vamos a traer mi móvil creo que estaba sonando acomodamos los sobres vacíos no me gusta dejar basura vemos un jugador de Suecia uno con una gran barba se parece vikingo vemos un jugador de la selección de Australia que hoy por cierto le sacó un empate muy valioso a Colombia jugador de Marruecos vemos la primera lámina luminosa del escudo de un equipo es la selección de Senegal selección que va a ser rival de Colombia y los otros vamos a dejarlos acá en la pileta y ahorita yo se los enseño todos vamos a abrir otro álbum aquí acomodamos un poco este que estaba por acá arrugado quitamos la basurita, la acomodamos me gusta como está mucha basura y vamos a ver qué nos trae este sobrecito nos trae los siguientes jugadores vamos a observarlos un jugador de la selección de Croacia me trajo un jugador de la selección de Portugal y ahí vemos a Renato Augusto también vemos a Radford y vemos un jugador de la selección de Australia entonces vamos a dejar aquí a Renato Augusto a Radford dos buenos jugadores ese Radford es del Manchester ese es buen jugador vamos a tratar de abrir otro sobre nos quedan todavía cuatro sobres más aquí no fui capaz vamos a abrirlo por el otro lado para no ir a de pronto a tener un accidente bueno, igual me va a tocar abrirlo por acá le quitamos un poco y vamos a ver vamos a ver, vamos a ver qué nos sale vamos a ver qué nos sale no me ha salido ningún jugador de Colombia quiero que me salga un jugador de Colombia entonces aquí vemos a otro jugador de la selección de Portugal otro jugador de la selección de aquí vemos a un jugador de la selección de Francia sí señores vemos un jugador de la selección de Inglaterra y vemos a Timo Werner el delantero que está haciendo estragos con el equipo alemán bueno como vamos un poco aquí la basura vamos a destapar lo que es el octavo sobre y vamos a que ustedes observen entonces en este octavo sobre vamos a tratar de mirar qué es lo que nos trae nos trae un jugador de la República de Corea nos trae otro escudo tenemos el escudo de la selección de México gol, el primer colombiano Santiago Arias aquí vemos a Courtois el arquero del Chelsea el belga y vemos un jugador de la selección de Egipto primer jugador de la selección de Egipto que nos salen estos 10 sobres bueno aquí acomodo en la pileta acomodo el sobrecito abrimos uno de los últimos sobres me queda todavía este y otro para observar qué nos trae este oh ya vi un jugador chévere este jugador es chévere del Manchester City Bernardo Silva vamos con un jugador de Rusia uno de Polonia vamos que salga algo chévere un jugador de Dinamarca y un jugador de Serbia bueno ninguno repetido hasta el momento vamos muy bien vamos a abrir el último sobre ok el último sobre y vamos a ver qué no sale 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 ojalá sea algo chévere bueno ya vi algo bueno ya vi algo bueno ya vi algo bueno ya vi algo bueno bueno este es genial ¿no? este es Rabio que es el del PSG bueno se ve bueno ya por lo que salió Rabio es un gran jugador me gustó muchísimo el que más me gustó fue el equipo de Brasil la verdad y los escudos y me gustó mucho que me salga ya un colombiano me salió Santiago Arias si veo ya un equipo aquí veo el equipo de Croacia como ese último sobre que me estorba la selección de Croacia no enfoca muy bien la cámara entonces si voy a tener que tener un amigo que me esté colaborando con la parte de la producción pensé que lo podíamos hacer solitos pero pues era el primer video que hacíamos bueno acomodamos los acomodamos las láminas aquí las tengo todas al lado del álbum aquí ya volví con el formato del celular para poder que se enfocaran un poco mejor vemos los jugadores que me han salido ahí están las basuritas de los sobres jugador de Senegal de pronto se me va uno que otro pero pues trato de mostrarlos lo más posible vemos el equipo de la selección de Corea vemos a Vidak vemos a un jugador de la selección de Polonia me refleja mucho también el flash de la cámara aquí miramos un jugador de la selección este es el barbudo que yo digo este es el escudo de la selección de Senegal este es muy bonito la verdad es que Panini se ha lucido muchísimo siempre con estas láminas plateadas estas tienen código por detrás para el álbum virtual aquí vemos un jugador de la selección de Irán vemos a Vitolo de la selección de España vemos un jugador de la selección de Costa Rica vemos un jugador de la selección de Nigeria un jugador de Suecia vemos un jugador de Costa Rica vemos un jugador de la selección de Arabia vemos de Croacia vemos de Dinamarca vemos de la selección de México vemos de la selección de Bélgica vemos de la selección de Croacia la selección de Dinamarca vemos el escudo vemos a Rabiot de Francia vemos otra vez un iraquí vemos a Sirivé vemos la selección de Arabia Saudita Croacia vemos a Bernardo Silva vemos al jugador de la selección de Serbia vemos al jugador de la selección de Dinamarca Polonia Rusia el Egipcio a Courtois vemos a Santiago Arias vemos al jugador de la selección mexicana vamos aquí perdón el escudo de la selección mexicana vamos aquí a observarlo un poco y vemos al jugador de la selección de Corea vemos a Timo Werner vemos al jugador de la selección de Inglaterra vemos a un jugador de Francia uno de Portugal uno de Australia un jugador de Inglaterra y Renato Augusto bueno amigos esto fue todo por hoy espero puedan suscribirse al canal para un próximo video recuerden me dejan aquí en los comentarios que opinaron del video no siendo más Dios los bendiga